El día de hoy puede entrar a la historia negra de las campañas contra la libertad de expresión si un juez condena al periodista Christopher Acosta por la publicación de un libro que ha disgustado al excandidato presidencial César Acuña, plata como cancha. Acosta ha respetado las reglas del reportaje fiel para citar a sus fuentes y tratar de recoger el testimonio de Acuña quien no quiso colaborar con investigación. La exigencia de una reparación civil de 100 millones de soles da una idea de la voluntad de intimidar al autor, al editor y a la casa editorial Penguin Random House. Para hallar un precedente a la denuncia de Acuña tenemos que remontar al 2005 cuando la periodista británica Sally Bowen fue condenada en primera instancia por su libro sobre Vladimir Montesinos, el espía imperfecto. El denunciante fue el empresario aeronáutico Fernando Ceballos sobre quien Bowen se refirió lo afirmado por un ex agente de la agencia norteamericana contra las drogas DEA. La libertad de prensa y expresión dejan de existir si los periodistas y escritores tienen que privarse o inhibirse de investigar sobre personalidades con poder político y económico. También es inquietante el allanamiento practicado por la fiscalía al domicilio del periodista Pedro Salinas. Los fiscales han incautado el celular y un disco duro de Salinas conocido por sus investigaciones críticas sobre la organización católica Sodalicio. Si algo hemos aprendido durante los últimos años es que las libertades de prensa y expresión son más necesarias que nunca en un país que padece la amenaza de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico y de la pedofilia. Han hecho muy bien tanto el Consejo de la Prensa como el IPIS al alertar sobre los casos de Christopher Acosta y de Pedro Salinas. Las cosas como son.